Siempre que estoy pensando en ti, mi corazón está allá. Eres mi vida, si no estuviste, me morís mía. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Lunes estaré pensando en ti. Martes te esperaré en la puerta. Miércoles te traeré unas rosas. Jueves te recitaré un poema. Miércoles te pediré salir. Eres mi estrella, fugaz, eres el comienzo de una puesta de sol. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti. Trescientas sesenta y cinco maneras de llegar a ti.